Viteximosa Su flor es pequeña de color morada, su fruto es redonda de 1.5 centímetros de diámetro, este pasa de ser verde, café y termina siendo negro al caer. Su sabor es amargo pero al prepararlo produce un aroma muy dulce. Sus usos, su madera es utilizada para hacer postes de alambrado y postes de corral, además para el área de construcción de casas, fabricación de muebles, leña y carbón. El postre tradicional que se prepara con el fruto es del dulce o conserva de pechiche, pero también se suelen preparar otros como galletas, flanes, alfajores, tres leches y pasteles. El color de su madera es marrón muy pálido, 10 YR 8 medios. Miroxilum bálsamo Es de la familia Fabacia, su nombre común es bálsamo, sándalo o chaquina. Su ubicación crece en las quebradas y hondonadas del pie de monte y valles secos interandinos, desde 0 a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Se distribuyen en las provincias de Loja, El Oro, Guayas y Manaví. E. Posee una copa redondeada, hojas dispuestas en espiral, imparipinadas, de 8 a 20 centímetros de largo, incluyendo el pesiolo. Tiene hojas compuestas de 5 a 10 foliolos alternos, láminas con numerosas líneas y puntos glandulosos traslúcidos. Su olor es fragante cuando se estruja. Tiene inflorescencia en racimos axilares de 10 a 20 centímetros de largo, pubescentes. Sus flores blancas, cigomórficas, cáliz de 6 a 8 milímetros de largo, anchamente tubular o cupular. Tiene pétalos insertos cerca de la base del tubo de cáliz. El fruto es indeicente, como una sámara, alberga a la semilla y el resto es en forma de ala. Su tamaño va de 7 a 11 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho en el ápice, adelgazándose hacia la base. Es tipitado, amarillento y glabro, ápice apultado y rugoso, ala de 8 centímetros de largo. Sus usos, como su madera es dura, pesada y fuerte, es usada para construcciones de muebles, pisos y también uso de carpintería. La corteza en infusión se usa para aliviar la gastritis y curar úlceras. La corteza pulverizada en mezcla con vaselina se prepara una pomada para sanar llagas y ulceraciones. Las hojas y frutos son un buen forraje. El color de la madera, su albura es de color amarillo pálido, claramente diferenciada. El duramen es de color marrón rojizo, oscureciéndose a rojo intenso después de la exposición. Geronima alconioides. Es de la familia Filantasia. Su nombre común es mascarei, pilón, mascarei, cauchillo e higuerón colorado. Es un árbol nativo de la Amazonía. Se distribuye de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Napo. Tiene hojas elípticas, ovado oblongas u oblongoelípticas de 5 a 25 centímetros de largo y 2.5 a 12 centímetros de ancho. Inflorescencias paniculadas, a veces ramificadas, de 5 a 16 centímetros de largo. Sus flores son muy pequeñas, de color crema. Tiene frutos drupas, ovoides o elipsoides de 4 milímetros de largo. Semillas de 1 a 5 por fruto. Como árbol maderable, es altamente valorado por su madera densa y durable. Se usa en construcción pesada, como pilotes de fundación de edificios, horcones, vigas, carrocerías de camiones. El aserrado es fácil y tiene buena capacidad para aguantar los clavos y tornillos. El color de su madera. El duramen es marrón rojizo y la albura es ligeramente más clara, con un tono rosado o anaranjado claro. Crisophilum sp, el nombre común es Caimito, pertenece a la familia Zapotasia. La ubicación es un árbol nativo de la costa. Crece en la provincia del Oro, entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. Las hojas son espaciadas ampliamente agrupadas en el ápice de las ramas, dispuestas en espiral. El lápice angostamente atenuado, agudo o redondeado. Las flores son bisexuales, verde pálido, crema, fragantes, en fascículos axilares. El fruto es una drupa o boide, su glubosa o o boide, negro cuando se seca. La madera es usada en estructuras internas de muebles, puertas y encofrados. El color de la madera es marrón olivo claro, 2.5 y 5 cuartos. Crisophilum amazonicum, también llamado Caimitilio, pertenece a la familia Zapotasia. La ubicación se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, árbol emblemático del Yasuní, árbol tropical que alcanzan los 10 a 20 metros de altura. Las hojas son ovales de 3 a 15 centímetros de longitud, verde en el as y dorada en el embés. Las flores son pequeñas de 3 a 8 milímetros, blanco púrpura y con un suave olor fragante. El fruto es comestible, redondo con la piel púrpura, en algunas ocasiones blanco verdoso. La piel de la fruta no es comestible. Los usos, la madera es utilizada como pilares, vigas, listones, muebles y encofrados. El color de la madera es marrón pálido. Ocotea hampintensis, también llamado comúnmente como el canelo amarillo, pertenece a la familia Lauracea. La ubicación, esta especie se encuentra en las selvas tropicales primarias entre los 600 y 1300 metros de altitud. Por debajo de los 600 metros suelen ser árboles pequeños. Las hojas son lancholadas y anchas, de 15 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Las flores son amarillentas, con un olor fragante y agradable a dulce. El fruto, mide 4 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho, con un sombrerito como el ispingo. Los usos, la madera es dura, de buena calidad, que se trabaja fácilmente con el color pardo claro a pardo amarillento, con un olor agradable. Es sensible a los ataques de las termitas, hongos e insectos de la madera. Por lo tanto, se necesita de un tratamiento de preservación. La humedad también causa problemas a la madera. Esta madera es utilizada en la fabricación de cajonerías, fabricación de muebles, en enchapados, contra enchapados, en la construcción naval y para los fósforos. El color de la madera. La albura, el de color amarillo pálido y el duramen, el de color marrón pálido.